El Combo Dominicano Hola mi gente, somos El Combo Dominicano y recordar a todos los incondicionales que el día 16 de mayo estaremos celebrando la presentación de la gira 2014, banda al completo bailarina, no se lo pueden perder Expo Coruña 16 de mayo con este swing, swing del combo